¡Aquíalo! Las cámaras listas para retratarlo Don Diego en sus lomos nunca iba a rendirse Le cuadraban cuacos de todos niveles Pa' tumbar al pantolon tenían difícil Como son las cosas allá en Oklahoma Se hizo su compra la última... Dos...después... Este fue el maquero Háblale, 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 háblale. La trayectoria llegó a Nuevo León y empezó a aclimatarse Con garza de león traía mano de sobra Tuvo dos carreras, pasó entrenamiento Allá en el tejano se acopla el terreno En esos tirones midieron su fuerza Les hizo buen tiempo pa' ser dozañero Visto pa'l futuro y suazo a tejano Ay, sangres muy finas se estaban midiendo La cuadra con padres de Lirio y Castilla Quedaron afuera en la primer salida La final seis puertas y enalde ligero Lejano y la estrella corona querían Por el cuatro el pato dio una gran carrera Quedando campeón en las riendas García Se fue pasateo al estado grande Un hombre en Chihuahua decide en cambiarle Buscaba corona y a el pirolo Fue primero el roble en sus patas calarle La nuestra carrera también una tercia Desde ahí la gente lo hizo muy grande Nuevo León, Chihuahua, era largo el camino